Los incendios siguen devorando hectáreas en Extremadura y Castilla y León. El incendio de Monsagro en Salamanca calcinado 9.000 hectáreas. El de Navafría en Segovia baja de peligrosidad de nivel 2 a 1. Pero se han declarado nuevos incendios en la provincia de Ávila. Además hay que lamentar la muerte de un brigadista que quedó atrapado por el fuego en el incendio forestal declarado el domingo en el municipio zamorano de Losacio. Los tres incendios activos en Extremadura, el declarado en la Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte y los de las Hurdes y Casas de Mirabete evolucionan muy favorablemente aunque se mantiene la cautela ante posibles reproducciones. Se han abierto nuevos focos en Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha. El incendio del Ponte de Vilomara, Barcelona, avanzó rápidamente y ha obligado a evacuar al menos a 200 personas tras quemar en menos de 6 horas más de 1.200 hectáreas incluyendo algunas casas y vehículos. Galicia, donde el fuego ya ha arrasado 4.430 hectáreas lucha contra varios focos principalmente en las provincias del Bugo-Liourense el que arrancó en la localidad orensana de Carvalleda y se extendió al barco afecta ya 2.400 hectáreas, ha quemado al menos 6 casas y ha desalojado 7 pueblos. En Castilla-La Mancha se han declarado el domingo dos incendios uno en Tobarra, Albacete y otro en Toledo, en la zona del barrio de Azucaica. La buena noticia llega desde el sur, donde han dado por estabilizado el fuego declarado en la Sierra de Mijas tras calcinar más de 2.000 hectáreas y que también afecta a los municipios malagueños de Alaurín el Grande y Alaurín de la Torre.